Las lesbofeministas mexicanas ante la ofensiva generista y queerista. En México, a partir de la década de 1980, se empezó a utilizar el concepto género en lugar de mujer. Entonces, varias lesbianas feministas lo empezamos a percibir como algo extraño, pero dado que las mismas feministas recién empezaban a llegar a ocupar espacios que históricamente habían estado reservados exclusivamente para los hombres, pensamos que era un recurso provisional o una táctica para poder ingresar a dichos espacios sin que el feminismo representara una amenaza para ellos. Pero cuando en los 90, todas las iniciativas y todos los avances en los temas de mujeres, sobre todo los de carácter legal, empezaron a eliminar definitivamente mujer y sustituirlo por género, nos percatamos que realmente era algo muy peligroso. Sin embargo, aún así no pudimos dimensionar las consecuencias porque era confuso que las mismas feministas intelectuales, teóricas y académicas, o sea, la clase intelectual feminista, lo aceptaban plenamente. Fue hasta principios del 2000 que nos dimos cuenta con claridad que quienes promovían dicha iniciativa eran las feministas liberales, de derecha, procapitalistas, institucionales, de clase media blancas o blanqueadas, urbanas, megapolitanas, occidentalizadas y heterosexuales. Que para entonces ya se encontraban perfectamente bien ubicadas en las universidades, los medios de comunicación y en puestos de gobierno. Y que no solo permitían, sino que estaban impulsando este cambio. La principal de ellas, Marta Lamas, y todas sus instituciones, que ahora le llamamos el la mismo, por la corriente ideológica. Y que por lo mismo representaban un problema de clase, de lucha de clases al interior del feminismo. Porque ellas pertenecían a una clase social media y alta, neoliberal procapitalista, a la que no le afectaba la pérdida del ser mujer ni del feminismo, porque se movían en el terreno de lo abstracto, que sí representaba un golpe fatal para las feministas y todas las mujeres de la clase explotada, porque se movían en el terreno de lo concreto. Fue entonces cuando quedó claro que la ofensiva en contra del feminismo venía externamente de las fuerzas contrarrevolucionarias neofalopatriarcales y por otro, internamente, de las fuerzas contrarrevolucionarias feministas patriarcalizadas. En los ochenta en México, paralelamente a la imposición del generismo, surgió el mercado gay y ambos embonaron perfectamente bien como piezas de un rompecabezas. Ya que, por un lado, el generismo sustituía al feminismo y, por otro lado, el geicismo sustituía a la homosexualidad. Ojo, una homosexualidad que se encontraba desde la década de los sesentas y, sobre todo, en los setentas, muy politizada a la izquierda y con mucha simpatía por el socialismo. De esta manera, el generismo omitía al feminismo, pero no se refería a las mujeres, sino a lo femenino y lo masculino. Y el geicismo omitía a la homosexualidad, pero no se refería al erotismo entre personas del mismo sexo, sino a gente alegre y divertida. Este matrimonio fue diseñado para desarrollarse maravillosamente en el mundo políticamente correcto de la globalización neoliberal postmoderna, sin obstáculos ni oposición de las instituciones más conservadoras, como las asociaciones de defensa de la familia, o Provida, o las diferentes iglesias, quienes lo aceptaron gustosas aparentando que no estaban de acuerdo. Instituciones que, al mismo tiempo, condenaban como un asesinato aborrecible el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la interrupción del embarazo, el aborto. En los 90, además de estas ofensivas contra las mujeres, apareció otra todavía peor, la teoría queer, teorización que no podría haberse desarrollado sin la base que habían establecido el generismo y el geicismo. El queerismo se desarrolló cuando grupos marginados, pobres, desempleados, con capacidades especiales y de razas no blancas, discriminados por ser queer, criticaron al geicismo por ser elitista, discriminador y excluyente, por representar a hombres de clase media, blancos, con dinero, o profesionistas con tarjetas de crédito, residencias y ropa de marca. Pero el desarrollo de la teoría queer no vino de dichos grupos y poblaciones vulnerables y marginales, sino de las universidades que mañosa y perversamente se apropiaron de dicho término y que dieron énfasis a la noción fucoltiana rubinista de Gayle Rubin de los anormales, es decir, los despreciados por sus prácticas sexuales no convencionales, sadomasoquistas, pederastas, estupro, pornógrafos, entre otros, y que se impuso como la ideología más avanzada del pensamiento postmoderno. Tanto el generismo como el gaicismo para los ricos y el queerismo para los pobres que acabó siendo para los ricos, pronto se convirtieron en ideologías de mercado y pocos años más adelante en ideologías de Estado. O sea, en instrumentos del sistema hegemónico mundial para controlar a la sociedad imponiendo sus políticas económicas sexogenéricas de mercado. y acabaron convirtiéndose en grandes y poderosas industrias capitalistas que obtenían espectaculares ganancias por someter a las poblaciones a determinadas dinámicas y prácticas sexuales y genéricas, sustentadas, no en las necesidades reales de los seres humanos, sino en las ganancias a costa de estos. una sexualidad enajenada y alienada. Postmodernismo, generismo, geicismo, gelebetismo, queerismo, transismo, saiborismo, y la diversidad sexual, son todas ideologías de la globalización neoliberal postmoderna. A mediados de la década 2000, las lesbofeministas publicamos un documento que se llamó El caballo de Troya del neopatriarcado, donde planteamos los grandes peligros que representaban los hombres transfemeninos y sus aliadas, las mujeres pro-trans o translover, que empujaban para que se incluyeran las demandas trans como parte de las demandas de las mujeres, pero que en el fondo la intención era que el feminismo adoptara al transismo como ideología política y acabara convirtiéndose en transfeminismo. Uno de los puntos del documento argumentaba que los trans ya contaban con una representación en lo GLBTTI más Q más, etcétera, que recibía estratosféricas cantidades de dinero por las transnacionales privadas y los organismos internacionales. ¿Por qué entonces exigir que el movimiento feminista sin dinero asumiera una lucha que no era la suya? Y que subordinara y postergara los enormes problemas de las mujeres que estaban sin resolver. Los queer trans y las feministas patriarcalizadas nos acusaron de transfóbicas por el solo hecho de defender el principio de autonomía política que debe regir para todo movimiento social, la autoorganización y la autogestión. Entonces, se prohibió hablar sobre el tema trans y se convirtió en un tabú, en un tabú sagrado y se impuso como dogma de fe y por lo tanto se persiguió y satanició a todas las feministas que cuestionaban el tema. En México, en 2009, se publicó mi renuncia, denuncia, al comité organizador del onceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, titulada Contra el fundamentalismo generista y el esencialismo queer. Devolver el feminismo a las mujeres. En este encuentro, por primera vez en México, una queer trans, Gloria Careaga, que por cierto era cosecretaria de la ILGA, se atrevió a denunciar y acusar en una conferencia de prensa nacional a las propias feministas mexicanas por no haber incluido al transismo en el encuentro feminista. Pero dicha persona no venía del feminismo, sino del gaysismo y no era feminista ni lesbiana, sino queer trans. Sin embargo, es prácticamente la representante del feminismo y lesbianismo en América Latina. Ella es la más importante impulsora de las ideólogas antifeministas infiltradas en el feminismo, las IAIF, sus siglas, en Latinoamérica. Posteriormente, el año siguiente, 2010, prácticamente se dio el tiro de muerte no solo para los encuentros de lesbianas feministas latinoamericanas, sino para la casi liquidación del feminismo de lesbianas feministas en Latinoamérica. El octavo encuentro lésbico de Guatemala 2010 estaba programado para realizarse del 9 al 13 de octubre. Sin embargo, las agencias financieras que estaban apoyando al encuentro con Mujeres y Fundación Astrea, coludidas con Mulabi, una organización trans de Colombia, dos semanas antes manipularon los calendarios y las agendas para que cinco días antes se llevara a cabo un preencuentro con el fin de conciliar y armonizar la participación de las lesbianas y los hombres trans femeninos, condicionando e imponiendo su apoyo al encuentro. Las financiadoras sostenían que las lesbianas padecían un fuerte prejuicio contra los trans. Esta iniciativa la impulsaron el Consorcio de Fondos de Mujeres Latinoamericanos y del Caribe con Mujeres integrado por seis fondos de mujeres latinoamericanos incluidos Semillas México supuestamente para desarrollar los movimientos de mujeres en América Latina y la Fundación Astrea pero su función real fue impulsar el movimiento de mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. El preencuento exhortó o sea presionó y obligó a las asistentes para participar en dicho encuentro donde se realizó un verdadero adoctrinamiento y lavado de cerebro logrando que el encuentro programado por las lesbianas feministas ya no pudiera realizarse como estaba planeando produciendo una desarticulación y profundo desconcierto y un golpe emocional para las asistentes. A dicho encuentro personalmente no pude asistir por falta de dinero y permiso de mi trabajo pero mandé una carta de denuncia que se llamó que se llamó la guerra contra la autonomía política del movimiento lésbico feminista y que enojó sobremanera a los representantes de las agencias financiadoras quienes estuvieron intimidando a las mexicanas tratando de averiguar quienes habían repartido dicha denuncia. El encuentro de Guatemala 2010 fue el Partiaguas donde se evidenció formalmente la guerra queer-trans contra las lesbianas feministas. paralela a la cooptación de muchas agrupaciones de lesbianas no feministas al queer-transismo orientado todo esto por supuesto por el otorgamiento de financiamientos. Sin embargo esta ofensiva no significó la muerte del movimiento de lesbianas feministas latinoamericano que continuó su resistencia política en la sobrevivencia más consciente de las nuevas batallas que el falo patriarcado estaba dirigiendo contra las mujeres. Ahora a principio de la década 2020 las lesbianas feministas tenemos que confrontar una sexopolítica de estado mundial impuesta por los organismos internacionales iniciando por la ONU tras las cuales se encuentran las grandes transnacionales del sexo. Ahora enfrentamos un sistema judicial como la Santa Inquisición que protege los intereses del mercado mundial falopatriarcal expresados por el queer-transismo y castiga a quienes no se someten a ellos. El lesbofeminismo constituye una punta de lanza contra esta ofensiva. Es muy importante aclarar que la lucha contra la desaparición de las mujeres no es contra los trans porque respetamos el derecho a vestirse y nombrarse como se quiera. Nuestra lucha es contra la ideología queer-trans materializada en los activistas trans que se encuentran abocados a invadir los espacios de mujeres, apropiarse de nuestro discurso político, suplirnos en todas las instituciones sociales y violentarnos en nuestra vida familiar, laboral y política imponiendo un régimen de marginación, exclusión, segregación y discriminación y apartheid contra las mujeres biológico-históricas de nacimiento y no sólo ello sino que se encuentran impulsando estrategias para la eliminación y resometimiento de la mitad de la humanidad como sucedió en la Santa Inquisición.